Desde aquí comenzamos con el tour de la Amora por fuera. Primero, el asiento del conductor no es nada normal, no es nada especial, es como un coche normal, solo que quizás una cosa que no conocen es esta. Desde aquí se va hacia atrás y hacia arriba y aquí se va hacia adelante y también hacia arriba. Entonces, así puedes ajustar el asiento tanto en altura como en inclinación como está a tu gusto. Aquí tenemos el freno de mano clásico a la izquierda y aquí por debajo van algunas cosas importantes. Primero los dos triángulos de seguridad, van los chalecos ahí y también el inflador por si tienes una pinchada y también los papeles del coche que es muy importante. Aquí muestro los oscurecedores, mejor con dos manos que con uno, todas son cosas frágiles. Lo abrimos así y lo volvamos a poner en su lugar así, de esta forma. Y aquí tenemos lo mismo con los cruceredores principales de la ventana. Ese se engancha también con un imán al centro y ya está. Aquí vamos al otro lado. La puerta de entrada no tiene ningún secreto, se va probablemente así, se cierra con la llave. La única cosa que quiero explicar aquí es que este botón, al momento que estás dentro del vehículo y obviamente no lo puedes cerrar con llave desde fuera, aprietas este botón y ya queda cerrado. Al abrir es este botón y cerrar es así. Ahora no se puede porque la puerta está abierta. Aquí muestra también la cosa esta, el mosquitero que va así. Aquí tienes que asegurarte que tienes libre de piedritas porque se puede trancar. Mejor con dos manos que con uno para abrir y cerrar. Y nada más. A las dos rejillas de la nevera, entrada de aire y salida de aire. Si aquí está saliendo aire caliente quiere decir que la nevera está funcionando a gas. Es importante saber si realmente está funcionando a gas. Aquí ya se hace el control poniendo tu mano aquí. Si está saliendo aire caliente quiere decir que está funcionando como se debe. La explicación del cassette, el cassette es lo mismo para todos los vehículos. Si sabes de uno, pues sabes de todos. Vaciar el cassette es el agua negro. Agua negro separado del agua gris. Agua gris es el agua que viene de la ducha y del lavamanos, el fregadero. Aquí estamos hablando del váter. Aquí llegan 15 litros de agua negra. Lo sacamos así, el cassette, cassette de 15 litros, levantando la palanca en azul. Lo sacamos, volcamos esto y lo abrimos. Lo vaciamos solo donde está indicado BC químico porque no lo puedes dejar en ningún otro lado. Váter químico o BC químico. Buscas el lugar y lo vacías ahí. Al momento de vaciarlo aprietas este botón así entra aire y no salpica. Al momento de tenerlo vacío, siempre hay agua para llenarlo. Le llenas un poco de agua, lo sacudas unas cuantas veces y lo vuelves a vaciar para estar seguro que está todo limpio por dentro. Antes de volver a ponerlo, pones una tableta o un sachet, en este caso, que viene con el vehículo. Son estos. Con plástico y todo lo metes dentro. O en el hueco del váter o en el cassette directamente. Aquí dentro. Le echas un chorro de agua más para que la tableta se va disolviendo. Lo cierras, lo vuelques otra vez y lo pones aquí dentro y listo. Al momento de subir eso y no quieres salir el cassette porque está con fuerza, quiere decir que no has cerrado la tapa de uso del baño dentro. Entonces, levantándolo, no quieres salir, hay que entrar primero, cerrar la tapa de uso del baño y recién va a salir. Ojo que no lo fuerces porque la vas a romper. Hecho todo, cierras la puerta y ya está. Y aquí vamos al agua gris. Ya hemos hablado del agua negro, es del cassette, del váter. Aquí tenemos el agua, que es un tanque mucho más grande, de 90 litros, del agua gris. Lo abres tirándolo así, se abre la válvula y el agua ya se está cayendo. Al cerrarlo, ya deja de caer. Entonces, la idea es que tú pones tu vehículo en un lugar adecuado para dejar el agua, que suelen ser las áreas de autocaravanas o en tu camping. Ya te van a indicar dónde es. Pones el vehículo encima, lo tiras de esta, dejas caer el agua 10 minutitos y lo vuelves a cerrar y ya está. Súper fácil. El portón de atrás también no tiene ningún secreto. Se abre y se cierra con la llave. En este momento está abierto. Para cerrarlo es así. Abriéndolo entonces, apretando estos dos botones a la vez y ya está más y ya se abre. Ahora, el toldo va de la siguiente forma. Exige un poco de explicación. Desde que sacamos el palo y lo bajamos. Lo importante del toldo es que al momento de bajarlo, al sacarlo más de un metro, alguien ya tiene que apoyar una tercera persona porque si no se puede caer al suelo y se puede romper todo. Entonces, a partir de aquí más o menos, es importante que alguien lo apoye. Ahí. El detalle de las patitas es así. Ahora está aquí enganchado y no sale. Recién cuando sacas el codo aquí, sale del otro lado y de ahí baja. Le das un poco de apoyo en el suelo y ya está. Y esto lo pones un poco. A la vuelta, hacemos al reverso. Eso así aquí. Lo importante es, al momento de volver a poner la patita, que no, esta cosa no está así, sino así porque se engancha después de esta lengüeta. Se va así y al momento de bajar aquí el codo, se queda enganchado. Ya no sale más y ahora puedes volver a subir el toldo. Ya está. Siflamos el codo otra vez y se va hacia arriba. Y listo. Nunca dejes el toldo suelto o fuera cuando no estás con la autocaravana. Y lo más mínimo de viento que hay, ya tienes que retirarlo porque la superficie es mucho, coge mucho viento y es fácil que se rompe. También tenemos cuerdas para que desde la esquina del toldo, puedes con los palitos al suelo, puedes tensarlo para que no se vaya iniquita. Aquí tenemos la entrada y la salida del aire. Eso no tiene ninguna función, solo que tienes que saber que a veces se puede calentar cuando sale el aire caliente. Cuando y donde haya electricidad, nos podemos enchufar, si es que así lo queremos. Eso se hace con esta, al 220. La enchufamos aquí primero. Y eso se enchufa aquí en el cable, en el alargador, esto y en otro lado vamos a buscar 220 al lado del camping. Si encontramos un enchufe normal de casa, enchufamos con esta directamente. Si es que nos encontramos con un enchufe de tres puntos como esta, usamos el adaptador y ya está. Al momento de sacar el cable, es importante acordarse que esto hay que levantar antes de sacarlo porque si no, puede que lo se rompa. Aquí llegamos al gas. La caravana siempre tiene dos bombones de gas, uno que está en uso y uno que está de reserva. Aquí tenemos las bombones que están en uso y aquí la de reserva. Eso normalmente está lleno, como eso está en uso, no sabemos si está aquí o aquí o aquí abajo. Puede ser que se termine ya de uno o dos días. No hay ningún problema, al momento de vaciarlo, lo cambias la bombona, la alcachofa de uno al otro y ya está. Ustedes como españoles ya saben cómo funciona la alcachofa. En este caso es cerrar primero la válvula, aquí subir el anillo este, se sale, lo pones aquí y lo vuelves a poner en el otro. Lo vuelves a abrir la válvula y listo, ya está. Aquí estamos con un tanque de agua, unos 120 litros de agua fresca, en el caso de esta autocaravana. También es súper fácil el llenarlo, lo llenamos con esta manguera, lo abrimos y lo metemos la manguera adentro. Al otro lado vas a buscar el grifo, algunos grifos tienen rosca, los que no tienen vas a tener que implementarte algo con algún scotch o lo agarras con la mano. Y si no, lo arroscas directamente. Esta cosa con la rosca pequeña, una rosca más grande, entran los dos y ya está. Lo llenas hasta comenzar a rebalsar. Cuando estás rebalsando, le tiras la manguera, cierras todo y cierras la tapa del tanque y ya está. Súper fácil. Aquí llegamos donde el diésel, el tanque. Aquí arriba va el diésel, diésel normal de toda la vida, no pasa nada. Y aquí abajo el AdBlue. Pido que a la devolución del vehículo también llenas este AdBlue otra vez. Usa muy poco porque un tanque de 15 litros dura más o menos unos 4.000 kilómetros. Para un momento de mover, abras esto y lo llenas con el AdBlue que cuesta 50 céntimos por litro. Entonces es muy poco pero hay que pensarlo. Los dos, no se olviden. Tampoco se equivocan entre el diésel y gasolina y no se equivocan entre el tanque de agua y el diésel. Poner diésel en el tanque de agua es un poco de desastre y la revés también. Cuidado. El panel de control de la Amorra. Con el botón central se enciende todo y se apaga todo. Aquí hay dos grupos de luz. Uno y dos. De estos grupos cada armadura de luz tiene su encendido con algún botoncito que ya la vas a encontrar. El tercer grupo no. El tercer grupo solo se puede encender desde aquí, desde el panel de control. Y es una luz ahí atrás y es una luz allá. Lo que sí se puede hacer al margen de encenderlo es ir bajando y poco, subiendo poco a poco la intensidad de la luz que va así. Como ya ves, está bajando la luz y subiendo. Desde aquí, desde el panel de control. Vamos aquí fuera. Acá es una LED por debajo del toldo. Aquí tenemos la bomba, la bomba de agua que siempre se tiene que encender sin esto. No tienes presión de agua. Auxiliar no tiene función. Este tampoco. Este botón sí. Con este botón vamos a esta parte de la información. Hay dos partes. Una son las baterías y la otra es el agua. Las baterías son estas. Como ves aquí el coche, la parte adelante del coche, quiere decir que esta batería es la batería de la Fiat Ducato, de la parte automotriz. Y la parte atrás es la batería del habitáculo. Los dos están llenos. Este vehículo está equipado con un panel solar, que en casos normales siempre mantiene lleno la batería del habitáculo. Este nos indica el nivel de agua, del agua limpio, el tanque grande de unos 90 litros. Cuando baja a rojo, quiere decir que estás casi ya sin agua limpio. Y el rojo, no es rojo, se siente a rojo esta luz cuando el tanque de agua gris está lleno ya. Quiere decir que ya lo tienes que vaciar. Pero este indicador puede que mienta. Entonces hay que siempre averiguar si realmente está lleno o solo que está la luz encendida porque quiera. Esta luz no tiene función. Esta tampoco. Esta sí. Cuando esta se asciende, quiere decir que estás enchufado al 220. Este es todo el control eléctrico de la Amora. Ahora llegamos a la calefacción y el agua caliente de la Amora. Se arregla todo con una sola unit de truma, que es esta. Para entrar apretamos este botón y cuando vemos a la autocaravana parpadeando, quiere decir que vamos a arreglar la temperatura del habitáculo, el termostato de aquí. Apretando otra vez el botón para entrar, ahora está en OFF y cuando queremos encender la calefacción, aquí ponemos la temperatura. Lo ponemos en 19, 20, 21 grados y lo apretamos y así confirmamos lo que hemos instalado. 20 grados entonces ahora. Ahora sigue parpadeando esta, girando este botón, vamos a la del agua caliente. Entramos apretando el botón, está en OFF en este momento, quiere decir que no hay agua caliente. Lo giramos y hay tres, cuatro, tres posibilidades. Echo, Hot y Boost. Echo quiere decir agua de 45 grados, Hot es agua de 60 grados y Boost es para calentar el agua aún más rápido, porque aquí tienes que esperar 25 o 30 minutos y en Boost se calienta aún más rápido. Lo confirmamos apretando el botón y ya está. Ahora vemos aquí el Boost, vemos aquí que la calefacción está también encendida. Aquí a la derecha vemos la ventiladora que a veces uso para decirle a la máquina que usa más ventiladora para ir circulando el aire caliente dentro del habitáculo, porque en Echo está un poco débil. Apretamos el botón para entrar, perdón, apretamos el botón y lo ponemos en Echo, en vez de Echo lo ponemos en High. Confirmamos con un apretón del botón y ya está. El último que les quiero mostrar no es esta, aquí no hacemos nada, aquí tampoco, sino esta, que es la llave parpadeando, entramos ahí, porque ahí hay que hacer un reset. Por si ninguna de las medidas que tomamos para arreglar algún problema quiere funcionar, el último que nos queda es el reset, es este botón, lo apretamos, confirmamos, Press Set otra vez, quiere decir apretar el botón una vez más. Y confirmamos que efectivamente queremos resetear y ya está. Se reinicia la máquina y ya estamos como nuevo. Aquí he puesto un transformador de 12 voltios a 220, quiere decir que consume de la batería del habitáculo. Aquí enchufas, lo enciendes aquí y aquí tienes dos puertas USB. Entonces aquí puedes tener 220, aunque no estás enchufado, porque aquí tenemos los enchufes normales de casa, de 220, pero estos solo dan 220 cuando estás enchufado. Y si no, no. Pues aquí sí tienes 220. Pero con un máximo de 300 voltios, es para cargar un móvil o un laptop o algo así, pero cosas más pesadas como tu secador de pelo no entra aquí porque se rompe. La nevera de la morra es muy fácil porque es un todo automático, se enciende con este botón, bueno ya está encendido, al momento de apretar dice A, quiere decir que está todo automático. Tiene tres fuentes de energía, uno es a 220, el otro es de 12 voltios y el último es a gas. Lo que más le gusta es a 220, entonces cuando estás enchufado en 220, va al 220. Si no estás enchufado, pero sí está en marcha el motor, va a 12 voltios. Si ninguno de los dos es el caso, no le queda otro remedio que quedarse en gas. Y como está automático y como aquí ahora no estamos enchufados, ya indica que está en gas. Ahora, el frío lo podemos ajustar manualmente, seguir apretando este botón y otra vez, después de la A, otra vez apretando y con eso cambiamos la intensidad del frío. Eso es el más frío y obviamente es el menos frío. Le dejamos a medio, ahora y ya está. Cuando hay algún problema con esta nevera, casi la única solución es seguir apretando el botón de ON y OFF para hacer un reset o simplemente apagarlo y volver a encenderlo. Y ya estará todo arreglado. Yo no recomiendo dejarlo, no automáticamente porque de lejos es la forma más fácil de hacerla funcionar como se debe. Quiero indicarle una cosa, al momento de limpiarlo, no sacar esta cosa porque se rompe al momento de sacarlo. Aquí tienes para hacer hielo y aquí el barco es el compartimento de las bebidas. Muy buena nevera y muy grande para las cervezas bien frías. Equipamiento básico de la cocina ya viene con el vehículo. Empezando aquí con algunos vasos, una tetera y una cafetera. Aquí vamos al gas. Tres hornallas, súper fácil como en casa, con una chispa, apretándolo un rato para que no se apague la llama y ya está. Súper fácil. Aquí agua caliente y aquí agua fría. Y aquí el equipamiento del resto de la cocina. Y aquí las ollas y los demás enseres de la cocina. El uso del baño, antes de usar, abrir la tapa, como se suele hacer. Después abrir esta tapa, esta válvula, aquí con esa se abre. Y después del uso, aquí tirar de la cadena, dar al agua y ya se enjuaga. Dejar escurrir todo bien hasta cerrar esta tapa. Hay que evitar que se acumule mucha agua encima de la tapa. Poco a poco, poco, con el movimiento del coche se va a ir sobre el cassette y se vuelve un poco de desastre. Entonces esto siempre, cerrar recién cuando se ha escurrido todo. Es importante, esa es la válvula que no permite sacar el cassette. Cuando has dejado esto abierto, no puedes sacar el cassette. Entonces entras en el vehículo, lo cierras primero y recién lo puedes sacar. Cuando hay que cambiar el cassette, primero se puede ver visualmente. Simplemente ver por el hueco del baño, de retrete. Y si no, aquí detrás hay un indicador que ahora está en verde. Y cuando está lleno, está en naranja. Y ya puedes ver que es tiempo de cambiarlo. Las ventanas de autocaravano son un poco frágiles y hay que manejarlas con cuidado. Abrir se hace así, abriendo los cuatro. A veces con botón, en este caso no. Y lo abrimos así con un sistema de clic, clic, clic. Y hasta el último para volver. Hay una posición de ventilación que es entre estas dos. Que también puedes usar mientras estás manejando, por si acaso, en ruta. Pero normalmente lo que se hace es cerrarlo completamente así. Y ya está. Todas las ventanas tienen oscurecedor y tienen mosquitero. En este caso aquí se ha roto una pestaña. Entonces lo cerramos con esto. Y así podemos escoger si hay poca luz. Y combinándolo con la mosquitera. Muy importante antes de salir con el vehículo, que siempre controlamos. Nos damos una vuelta por el vehículo para saber si todas las ventanas están abiertas. Y no se olviden también de las ventanas de arriba, porque eso también tiene que estar cerrado antes de salir. Las ventanas de arriba son más o menos fáciles. Apretando este botón ya se baja la palanca. Y por aquí puedes ver por donde va el guía. Es así. Mejor de repente con dos manos que con uno. Y también puedes aparcarlo aquí y aquí. Y todavía puedes poner, subir esto y subir el otro. Y mantenerlo ahí cerrado. De esta forma. Pero en un caso normal, subes estos. Y lo vuelves a cerrar. Es importante al momento de cerrar, que está seguro. Esto está puesto aquí y esto aquí. Y esto ha salido para que no pueda volver a subir. De esta forma está bien cerrar la ventana y no puede pasar nada al camino. Como siempre aquí tenemos el oscurecedor. Y aquí tenemos la mosquitera. La cama de la Amores se mueve para poder pasar por aquí. Se va así arriba y hacia abajo. Para prepararnos a dormir, levantamos esto y lo jalamos hacia adelante. Y esto se tiene que bajar, que es con un clic, clic, clic. Entonces primero lo vuelcas hacia este lado y recién hacia abajo. Y se baja así y volvemos la cama a su posición. A la vuelta, jalamos de esta para poder subirlo. Se queda en el clic, clic, clic. Y lo volvemos a subir de tal forma. Explicación de la cama basculante de la Amora. Primero nos aseguramos que todo está en orden para poder bajar la cama. Primero hay que bajar esto. Asegurarnos que no hay nada en la mesa. Asegurarnos que no hay ningún cabezal aquí. Esta se puede quedar, pero esta no. Y que esté todo libre. Ahora vamos por aquí. La primera cosa es que este botón lo tenemos que mover hacia aquí. Porque ese es un bloqueo tanto mecánico como eléctrico de la cama. Primero este botón aquí. Y vamos a este botón para bajarlo. Hasta llegar abajo. Se para de por sí. Y ya está. Esta escalera lo podemos enganchar aquí. Para que la gente pueda subir y bajar como se debe. Aquí. Y cerrándolo con estos dos. Y ya está. Volver a subir. Es el opuesto. Es importante en la noche cuando bajas la cama. De volver a poner este botón en su posición de cierre. Que es hacia atrás. Porque hay una pequeña fuga eléctrica. Que te va a repletar la batería. Si es que lo dejas en esta posición. Entonces hacia atrás. Para poder moverlo hacia arriba. Otra vez. Jala el botón hacia aquí. Y con este botón se va a subir. Es decir. Esta tela aquí. Este elástico. Solo mantiene estas telas ahí. Para que no se bajen a los lados de la cala. Seguimos subiendo con este botón. Hacia arriba. Y se para de por sí. Listo. No nos olvidamos otra vez de volver este botón a su posición original. Y ya está. Los asientos de este vehículo se mueven. Con esta palanca lo giramos así adentro. Y los dos asientos se mueven. Puede ser que tienes que hacer algunos ajustes con el espaldar. Para poder moverlo como se debe. Y luego de la mesa. También lo podemos ver por todos lados. Hay tres palancas. Uno. Dos. Está aquí. Y la tercera está aquí. Que nos permite mover la mesa. Una vez que esté en la posición deseada. Lo cerramos y ya no se mueve más. Esta mesa también se puede subir y bajar. Con este botón en el suelo. Hacia abajo. Así. O hacia abajo. De esta forma. Y listo. Adhesionar. Adhesionar.